El periodista Enrique Sileri, él falleció esta madrugada tras padrecer de una larga enfermedad. Enrique es en el periodismo, como la de los grandes periodistas, pues un ejemplo primero de batalla, de lucidez y de honradez. En realidad él reunía varias condiciones. Él en realidad viene de la publicidad, donde estudió en Estados Unidos. Su madre lo llama luego cuando ella se hace cargo de la revista Garetas, y entonces él es codirector. Y entonces empieza a aplicar sus conocimientos de diagramación. Muy cuidadoso en las cosas que hacía, las notas que él escribía eran verdaderamente también larguísimo tiempo y cambiaba y reflexionaba. Tenía mucho cuidado en que el periodismo no fuera justamente de agresividad y de injusticia, ¿verdad? Muy valiente. También, por cierto, el escritor Mario Vargas Llosa lamentó la muerte de Sileri, fundador de la revista Garetas, a quien calificó como un amigo generoso y defensor de la democracia en el Perú. Me apena mucho la muerte de mi amigo Enrique Sileri. Fue un destacado periodista que a lo largo de toda su vida profesional luchó de manera indesmayable por la libertad y la democracia en el Perú. Son algunas de las palabras que expresa Mario Vargas Llosa en esta carta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!